... Nos encontramos con una satisfacción, la satisfacción de haber cumplido, ¿no? Vinimos por primera vez a Catamarca, donde bueno, además de encontrarnos con muchísimos amigos, uno que tiene sangre federal, que pertenece a la Federación Argentina, encontrarse con directores, militantes, federados, pequeños productores, acá trabajando, levanta el ánimo, ¿no? Una provincia donde el 95% son pequeños y medianos productores, donde hay pocas vacas pero muchos productores, donde la adversidad climática los golpea muy fuerte, la verdad que encontrarnos una satisfacción donde fue un seminario que está lleno de gente, no hay mejor encuesta que ver la cara y hablar con la gente y decir que nos piden que volvamos, o sea, tenemos, hay dos, tres productores que ofrecieron sus campos, sus establecimientos para que hagamos una jornada acá, así que se ve que la necesidad estaba, bueno, y el deber cumplido de estar. Por supuesto que hay muchísimo por hacer, pero la tecnología que tiene, el conocimiento que tiene el instituto, si no lo democratizamos, lo transmitimos acá, no sirve. Y si estamos acá y no llevamos un montón de inquietud para seguir trabajados, tampoco sirve. Así que la verdad que esto reafirma el convencimiento de que si hubiera que estar peleando los mercados en el mundo, pero para pelear los mercados en el mundo tenemos que estar en contacto directo con los productores.